Es hora de que abracemos los nuevos tiempos y permitamos que todo florezca. Es tiempo de volver a casa, no la casa física, sino la casa del corazón, el espacio interior que anhela irradiar en nosotros y en nuestros semejantes. El don del corazón es fundamental en este proceso, ya que nos permite conectar con nuestra humanidad interior y así contribuir al cambio que tanto necesitamos. Sin embargo, si estamos desconectados de nuestro interior, estaremos estancados y cada día se convertirá en una repetición de la anterior. Para lograr este cambio, es necesario comenzar por nuestro propio cambio de conciencia, despertando a nuestra verdadera esencia. La tecnología puede ser un obstáculo en este proceso, ya que puede esclavizarnos en lugar de estar a nuestro servicio. Debemos ser conscientes de ello y liberarnos de sus cadenas. La Tierra, nuestra madre Gaia, espera esta conexión real en sus centros, para que podamos convertirnos en el ser divino al que estamos llamados. Como ballenas, tenemos la misión de enviar átomos de conciencia que despierten a la humanidad y les permitan renacer en sus propios portales sagrados. Es importante recordar que somos parte de algo más grande, que estamos conectados a todo lo que nos rodea y que nuestro cambio individual puede tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Solo tenemos que escuchar a nuestro corazón y permitir que nos guíe en este camino de despertar y transformación. ¡Gracias! ¡Gracias!